¡Auspiciado por Great Wolf Lash! ¡Hola, chicos! Hoy estamos en uno de los resorts de parques de agua más grandes y geniales. ¡Great Wolf Lash! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Hay tantos toboganes! ¡Nos vamos a divertir mucho y a explorar todo! ¡Woohoo! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Miren este parque de agua! ¡Es tan genial y sorprendente! ¡Lo hicimos! ¡Ven conmigo! ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me encanta! ¡Asombroso! ¡En sus matas! ¡Listos! ¡Aquí vamos! ¡Es hora de divertirse! ¡Vamos! 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 ¡Woohoo! ¡Qué divertido! ¡Muy divertido! ¡Muy divertido! ¡Aquí vamos! ¡Asombroso! ¡Ayuda! 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 ¡Woohoo! ¡Esto va a dar miedo! ¿Están listos? ¡Nunca antes he hecho esto! ¡Listos! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ni modo! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Están divertidos! ¡Vamos! ¡Me gusta el río perezoso! ¡Ahora verán magia real! ¡Porque Nick y yo completaremos la aventura mágica! ¡Elegirás una varita mágica especial! ¡Genial! ¡La llenas con poderes adicionales y estás listo para una aventura! ¡Superpoder! ¡Debes hacer un viaje por el bello bosque de Valeria para salvar a los árboles sagrados! ¡Vamos! ¡Por el camino, abrirás un cofre del tesoro con una sacudida de tu varita mágica! ¡Asombroso! Eres un mago de cien años de edad, ¿no? La infinidad del espacio ¡Luz es como si necesitaras un poco de oro! ¡Hora de luchar! ¡Nik y yo tendremos una batalla contra el dragón y obviamente vamos a ganar! ¡Ganamos! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Espérenme! ¡Hola, chicos! ¡Vengan a nuestra casa! ¿Conocen a Wolfie? ¡De todas formas, vengan! ¡Hay dos ventanas! ¡Hola! ¡Y tenemos tres camas! Las camas son cómodas y tienen cosas de acampar y muchas cosas en las paredes, como esas zapatillas. ¡Mira! ¡Ahí está la luna! Y además hay una mini nevera con más leche de lo que imaginarías. ¡Vamos! Y hay una cama gigante por allí y una TV. No creo que podamos abrirlo. Solo se debe usar como una mesa. Tenemos vista hacia el parque de agua por aquí. Y aquí está mi parte favorita, el bar de golosinas. Hay magdalenas, algodón de azúcar y palomitas, de mis cosas favoritas. Wolfie dice que hay algunas cosas más. ¡Oh! ¡Que esas en la habitación de mamá y papá! ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¿Quieren fruta? ¡Sí! ¡Claro! ¡Nikki! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Asombroso! ¡Hagamos un juguete para Liz! ¡Vamos! ¡Genial! Creo que le va a costar. ¡Wow, chicos! ¿Vieron eso? ¡Es Apento Park! ¡Vamos, vengan! ¿Están listos? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Premiso! ¡Estás en el camino! ¡Me gusta el golf! ¡Hay tantas piedras coloridas! ¡Niños! ¡Encontré un laberinto para ustedes! ¡Vamos! ¡Nikki y yo iremos al laberinto de espejos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y descubriremos que hay oculto al final del laberinto! ¡Vamos a atravesar estas rocas! ¡Oh, sí! ¡Eso fue genial! ¡Oh, hay gemas en las paredes! ¡Vamos, consigámoslas! ¡Vengan, chicos! ¡Wow! ¡Es más difícil de lo que esperaba! ¡Ah, sí! ¡Wow! ¡Es hermoso! ¡Esto parece oro! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Wow! ¡Wow! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Ahora haremos batidos y Oliver el mapache nos ayudará con esto! Tomo helado y lo coloco aquí. Creo que elegiré esta salsa de chocolate. ¡Me gustan las fresas! ¡Es elegir qué vamos a añadir! ¡Aquí vamos! ¡Listos para jugar! ¡Yay! ¡Yay! ¡Eso fue muy desafiante! ¡Ah, sí! ¡Estoy lista! ¡Ok! ¡Y es hora de probar nuestra valentía y entrenar nuestro equilibrio aquí! ¡Uh! ¡Es mi turno! ¡Uh! ¡Ni modo! ¡Genial! ¡Asombroso! ¡Vamos, Blanc! ¡Ven! ¡Lo lograste! ¡Lo sé! ¡Vamos! ¡Hora de tocar la campana! ¡Yay! ¡Lo logré! ¡Fue genial despertar e ir a hacer yoga en el recibidor! ¡Así es! ¡Uno, dos, tres! ¡Aú! ¡Aú! ¡El yoga te ayuda a estirarte y recargarte de energía para todo el día! ¡Bien! ¡Lo siguiente es la puse mariposa! ¡Mantengamos la vista sobre nuestras cabezas! ¡Asombroso! ¡Bien! ¡Ahora comencemos! ¡Aú! ¡Aú! Todos nos reunimos en el vestidor para ver el espectáculo de la leyenda de la luna! Padres, en la descripción de más abajo encontrarán un descuento de hasta 30% para una estadía en cualquier Great Wolf Lush de los Estados Unidos. ¡Gracias, Great Wolf Lush, por alojarnos y ayudarnos a crear este video!